Música Betsabé Romero es artista visual. Su trabajo se centra en migración, movilidad cultural y social, contaminación y sobreconsumo. Tiene más de 100 exposiciones en el mundo y su trabajo es parte de colecciones en el Museo Británico, el de Arte Contemporáneo en Houston y el MUAC. Betsabé nos cuenta del papel de la mujer mexicana en el arte y cómo impulsarlo. Hola, buenas noches, bienvenidos a La Conversación. El día de hoy estamos con Betsabé, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Queremos hablar de las mujeres en el arte en México. O sea, vamos a reducirnos a México. Quiero entender cómo ha cambiado la participación de las mujeres en el arte en los últimos 10 años, porque son 10 años importantes, quizá, los últimos 10 años. Yo te diría 20. Bueno, 20, hagamos 20 entonces. Pero también porque creo que a veces hay como un par de nombres que conocemos, ¿no? O sea, estamos desde Frida hasta quizá Remedios Vario y María Izquierdo, ¿no? Y después son estas grandes figuras de mujeres artísticas en México y después hay un montón de cosas que están sucediendo y que en el inconsciente colectivo de repente se nos pierden, ¿no? ¿Qué está pasando, dónde están, cómo ha cambiado y qué nos falta un poco para que tengamos otra vez esa como vena artística que nos está faltando a lo mejor de parte del público, quizá. Bueno, como sabes, es un circuito donde, bueno, están los artistas, pero también los que hacen la difusión, los coleccionistas, los museos, y los que consumimos, yo también soy, para empezar, una gran consumidora de arte, ¿no? Pero en ese sentido, la Escuela Mexicana de Pintura, donde estuvo Diego, Frida, todo el muralismo, la Escuela de la Gráfica Mexicana, fue un momento históricamente muy fuerte, donde había críticos, filósofos, una difusión internacional, fue un momento muy global, muy internacional, donde participaron artistas de todo el mundo. Sin embargo, era un momento extremadamente machista, ¿no? Sí, claro. Si nos ponemos a analizar desde la figura de la mujer en los murales a un de los artistas que más queremos. O que además terminaran siendo la esposa de alguien, ¿no? Bueno, y eso, pero eso, inclusive en el expresionismo abstracto, las mujeres que llegaron a ser famosas en Estados Unidos en ese gran momento también son por haber sido, bueno, no son por eso solamente, pero sí era como la manera, ¿viste? De que sí son relacionadas porque era la esposa o la pareja de, ¿no? Y digo, y en Europa también, es una cosa desgraciadamente que ha sucedido. La mujer entró de por sí a la historia del arte tarde, ¿no? Pero en Latinoamérica no es así, porque Latinoamérica entra tarde a la historia del arte, ya es un capítulo periférico, ¿no? Entonces, en ese sentido, entró con mujeres, esa es la ventaja. Y a pesar de todo ese machismo del moralismo, pues sí tenemos que decir que hoy por hoy la figura fundamental mexicana en el arte es Cuida Kahlo. O sea, muchas veces no tiene que ver ya con los precios. Ella se murió más joven, hizo obra más pequeña, más íntima, no tuvo esos alcances oficiales que tuvo Diego Rivera, pero hasta la fecha los artistas latinoamericanos más caros del mundo, o sea, bueno, los latinoamericanos más caros, son ellos dos, dos esposos, Diego Rivera y Fida Kahlo. Sin embargo, en la actualidad, o sea, no solo no son mexicanos los más caros, la más cara definitivamente no, sino además, pues México ha perdido mucha presencia en cuanto a mujeres después de los ochentas, curiosamente, es lo que te iba a decir, en los noventas… Por eso son los veinte años que estamos diciendo. Sí, porque a finales de los ochenta y noventas hubo una exposición muy importante de todo lo ganado en referente a género, tanto en términos de mujeres como también gays, o sea, como que hubo una apertura muy importante tanto de los museos como la exposición, la visibilidad que tuvo todo este tema, en México también, es en el mundo, desde luego, en los noventas subió, pero sí, lo que es curioso es que en los dos miles eso ha bajado mucho. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea, sobre todo cuando estamos en un contexto en el que, en el discurso, sí lo tenemos esta parte de igualdad, de equidad, retomamos la palabra feminismo, aunque a veces es como tomada desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero ¿por qué teniendo eso ahora y una mayor participación de las mujeres, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿no? Porque hay más mujeres trabajando, hay una menor participación o presencia de mujeres en el arte? Pues yo no sé qué ha pasado en el mercado, pero sí cambió el parámetro de las galerías mainstream, que de alguna manera se preocuparon mucho por lo global, por incorporar artistas internacionales a sus líneas, ¿no? Y no sé por qué eso se tenía que contradecir con incorporar artistas mujeres. El hecho es que hoy por hoy, de las nueve galerías mainstream que van a las ferias internacionales, que están ligadas con bienales y con museos, solamente hay 11 mujeres en esas galerías. O sea, de toda la gama de artista que tú puedas estar, pensar, en estas galerías solo hay 11 mujeres de todo el país, ¿no? Y ninguna de estas tiene el rango, ninguna está, pero ni cerca de los rangos de precios que se manejan de los artistas más importantes de cada una de estas galerías, que además sí que chistosos son machos alfa. Ahorita los top artistas mainstream son machos alfa y de alguna manera, pues no sé si tenga que ver o no su criterio, pero el hecho es una realidad. Es que eso sucede, ¿no? Sí, digo, contrariamente a decir que en cuanto a directoras de museos, juradoras... ¿Hay más mujeres? Hay mujeres, sí, yo creo que incluso más mujeres. Digo, la directora está de la Feria de Arte, Celica, que es mujer. Pero eso se contradice con el lugar que pueden tener las productoras de arte, ¿no? Las artistas. Las artistas. ¿Qué es para ti el arte? ¿Cómo lo defines? Y en esa definición... A ver, primero te voy a decir, vamos a quedarnos ahí porque si no te voy a aventar dos preguntas, pero ¿cómo defines o qué es para ti el arte? Pues el arte es un proceso de conocimiento, es una forma de conocimiento que por suerte implica y permite la mezcla de géneros, disciplinas, el diálogo con otras formas de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ha sido de alguna manera el termómetro de cada época, ¿no? Por eso esa manera que a veces yo la historia me daba aburrición con tanta fecha y tanto nombre, pero cuando lees una novela de un momento histórico y entiendes la sensibilidad de ese momento o de ese lugar, ¿no? Y de ahí, ¿qué tanto debe el arte abordar problemáticas sociales como la equidad, la violencia, todos estos problemas sociales que se viven en el día a día? ¿Es papel del arte y cómo abordarlo? Pues yo creo que en la medida que te digo que es una forma de conocimiento de su tiempo contemporáneo, que tienes que abordar tu tiempo de la manera más íntima o de la manera más social, y somos seres que jugamos roles en este mundo y esos roles necesariamente se van a ver reflejados en tu trabajo, si es que tu trabajo tiende a ser sincero, profundo y honesto, ¿no? Entonces yo creo que… Está presente. Está presente. O sea, me parece que de una manera así panfletaria de yo tengo que abordar la historia, no viene al caso y tampoco porque el rol del artista es muy humilde, bueno, para mí me parece, o sea, está muy complicado cambiar la realidad, no tenemos acceso a ese tipo de objetivos, pero de alguna manera el granito de arena y a nivel un público mucho más limitado que los medios masivos y que todas estas cosas que a lo mejor tampoco llegan tanto, pues sí está. Quiero platicar un poco de tu proyecto sobre la memoria, que incluye testimonios de mexicanos que vivieron este último sismo y que ha tenido y se está presentando en varios lugares, porque es importante un proceso de recolección de testimonio, también qué tanto se puede jugar en eso como artista, en esta verdad histórica que acabas incluso de mencionar un poco con la novela y el papel de la novela en la historia, y la memoria colectiva, o sea, de lo que nos vamos a acordar o no nos vamos a acordar y en dónde entra esta parte de recolección de testimonios. Pues a mí me parece que somos parte importante de la memoria, ¿no? Y este proyecto yo lo traía desde el 85 y en esta segunda ocasión que me toca en lo del temblor, pues ya uno se da cuenta que es otro, 32 años después es otro, pero yo sigo teniendo esa deuda, o sea, yo me di cuenta y más ahora que todo mundo se sorprende de los jóvenes que salieron a correr, pues yo vi a mi hija de la misma edad que yo tenía el 19 de septiembre salir corriendo como yo salí, entonces dije, ¿cómo ella no supo? ¿Cómo hay una serie de cosas que ella no sabe y no sabe porque ni memoria existe como debería de ser? O todo lo que ha pasado en términos hasta de corrupción es porque no nos acordamos que esto no puede volver a repetirse y menos de la misma manera, ¿no? Claro que no se repitió de la misma manera, hay mucho menos edificios, todos ya lo sabemos, pero lo que sí yo creo que en México padecemos mucho de esto de la historia oficial y luego yo me acuerdo que desde niña te enseñaban la historia oficial y luego la siguiente etapa de tu vida era olvidarte de esa y volver a tratar de aprender qué era la independencia y qué era la revolución porque no había sido, no es cierto, no había ido de la independencia, ay no, fíjate que la revolución tampoco ya era así, entonces yo creo que esto de la historia oficial, en este caso mío que quise hacer una instalación de muertos que fue lo más próximo que tuve para aportar algo, primero quise hacerlo en Bellas Artes que es el lugar de los grandes adioses en el país, entonces dije voy a elevar ese duelo a este sitio, para traerlo aquí y en ese momento pensé que era importante la historia, los 19 de septiembre de todos, o sea son dos minutos que a todo el mundo nos costó trabajo entender cómo te cambia en dos minutos el contexto social, personal, arquitectónico y demás, pero cada uno lo vive de diferente manera y estoy en contra de la historia oficial desde ese momento hasta siempre y si algo podía hacer era hacer como un dispositivo mediante el cual la gente grabara su testimonio, in situ ahí puse uno, pero como habrá toda esta tecnología increíble, yo no soy Milena ni soy la más astro de las redes sociales, pero me encantaría sumar con ellos, o sea no quiero que esto se quede ahí, que ya se quitó la instalación y que no sigamos juntando, que sea un proyecto un poco más a largo plazo y que en la medida de lo posible quien se quiera sumar nos ayude a recopilarlas, lo vamos a donar a la Fonoteca Nacional y a universidades que lo pueden tener, pero puede estar inclusive en un, ay cómo se llama esto, el podcast, en un podcast y todo el mundo pueda tener acceso a él, porque yo creo que todos tenemos una versión, ahí en Bellas Artes iban niños, que cuando oí las historias dije, no nos dio datos, pero explicó cómo le dio miedo en la escuela, o sea había un niño de 17 años que quiso ir a contar cómo era su miedo ahí en la escuela, entonces yo dije, eso también es parte de esta historia, entonces yo creo que me encantaría seguir con esto. Te agradezco muchísimo el tiempo, ¿por qué no nos volvemos a reunir después para ver cómo va el crecimiento de ese proyecto? Te agradezco de verdad que nos hayas acompañado, muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la siguiente conversación. ¡Gracias!